Número de grabo voy para llevar a la norma, a la perfección divina, cualquier condición física desconocida. Les estoy sacando de este libro que es maravilloso, lo pueden encontrar en Amazon, y vamos a decirlo juntas y juntos, podemos decirlo, podemos también concentrarnos en el número, podemos ponerlo en nuestro cuerpo, tal vez también en nuestra agua, hay diferentes maneras de entrar en resonancia, les invito a decirlo juntas y juntas 8 veces, que es el número del sanador. ¿Están listas? ¿Listos? Venga, 1, 2, 3. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 8, 4, 3, 2, 1. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. Amén, amén, amén. Bendición, salud, salud, salud.